Let's go familia, vamos a por ello. Nuestro as dama de diamantes contra Kelly, que tiene treses, al final flipeamos, parecía que no, pero sí, nos valen cuatro ases o damas diamantes, tirame alguna más, que creo que me valen la madre que me parió, 50% casi, a una carta, pídela con fuerza, vamos, que sea azul. Blue card, diamantes. Y al loro porque ya tenemos la mesa por aquí. Y solo puedo decir que somos muy, muy, muy afortunados por la mesa que tenemos. O sea, tengo 35 blinds y cubrimos a uno, dos, tres, cuatro y cinco jugadores. Yo no contaba en mis estimaciones con cubrir a más de tres. ¡Ojo porque están metiendo el dinero en los cofres! Money, money, money. Uy, 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 uy. Fijarse bien, eh. Un bounty. ¿No iba a haber de un millón? ¿Cómo 780? ¿No iba a haber un bounty de un millón, tío? Que nos han repartido ASJ en estos spots. La voy a colcalear, la verdad. La voy a colcalear acá. Estos dos los cubrimos y aparte tenemos estos dos con estos stacks. Mesa muy mala, no tenemos ni siquiera un trébol Vamos a jugar checkback y con precaución Aunque conectemos, seguimos chequeando Sigue todo intacto, me sorprende que no haya habido El bunt y el millón, tío, y nada, foldearemos Por acá, importante que seguimos cubriendo a estos Dos y a estos tres Voy a colcalear este dama 10, y vamos a ver Cómo planteamos la mano aquí contra el brasilero Desde el botón, este 10 es muy bueno Voy a pensar en donkear, la verdad, al haber doble Drog quiero donkear y voy a decir que era un tamaño relativamente Grande, no creo que vaya a inventar en exceso al estar En bote a 3, si fuese Hetsab si chequearía en algunas ocasiones Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¿Por qué somos tan malos, tío? ¿Por qué somos tan asquerosamente malos, tío? Ay, qué chic, tío Es que, cómo cambia la peli, eh De tener 60 blinds y el booty, a... Las vamos a enchufar con el dama 10 suites Vamos, últimos Últimos de la mesa, no hay mucho que pensar aquí, la verdad Necesitamos tener algo de stack para poder pelear Y allá vamos con el dama 10 Antes nos castigó ese dama 10 off Está pensando con qué pagar, seguramente nos la acabe bajando Pero vamos a ver Allá está nuestra vida en juego Dama 10 contra dama 9, mira 80-20 a favor 70-30, perdón 87% Te pensabas que nos la iba a hacer, eh Pues nos doblamos hasta las 20 lines Después de perder anteriormente Es buen spot porque ahora cubrimos de nuevo a dos jugadores Y seguimos remando como auténticos titanes Que es lo que somos, la concha del pato Que spot de mierda, tío Con 5s aquí, la verdad No estoy muy seguro, la verdad Voy a foldear No estoy muy seguro No sé si limpear No tengo mucho margen Más dos suites por aquí Y nos está puseando el brasileño, tío Está haciéndolo en Itur realmente O sea que Vamos a pagar aquí en el Mystery Bounty, chicos Va a ser más que suficiente Tiene 7-5 Nuestra vida en el torneo más importante de hoy 87% ahora mismo Y ese 6 que pensaba que era el 7 Pero es un double up Vamos, motherfuckers Vamos a abrir por aquí el JT del Rey 7 suited Y a ver qué es lo que pasa Este antes se animó con una patita A Rey Rey Perdón, Asas Rey Ojalá fuese a Rey Rey, ¿no? Pero bueno Igualmente tenemos mucha ventaja de rango Aquí vamos a vetear Voy a seguir haciendo vete chiquititas Contra este perfil de jugador Lástima este runout Porque ahora si tiene algunos As-X Nos va a donkear Y es una putada Y aparte Podemos perder todavía Contra algunos reyes mejores Lo bueno de tener la agresividad De nuestro lado Es que controlamos el tamaño del bote Contra los As-X Y perdemos lo mínimo Pensé que nos iba a donkear Alguna de esas Ojo, ¿eh? ¡Poker Ice, baby! Vamos a colcalearlo, ¿eh? Con uno con 14 y otro con 8 por aquí Hay que colcalear estos Son bastante ratuscas ambos Pero bueno Hay que asumir riesgos O sea, al final necesitamos poder Permitir A los Shorts Que metan Algunas manos Y encima no cubrimos al que abre Así que ¡Vamos, Big Papa! ¡Que te estoy esperando! Nada, tío Poquito podemos rascar de esos As-X Solo cubrimos a estos dos ¡Vamos! ¡Pone maldito! ¡Vamos, chat! A pedir lo que queremos Buris ¡Vamos a pedir lo que queremos Buris! ¡Vamos a pedirlo! ¡Vamos! ¡Vamos esos 9 por el chat! ¡Vamos a por los Buris! ¡Buris! ¡Queremos Buris! ¡Queremos Buris! 9, 9 contra 7 70, 30 para el primer bounty ¡Lo queremos! ¡Lo necesitamos! ¡Lo imploramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos 88%! ¡Vamos! ¡Bunny, bunny, 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 bunny! Le hemos hecho algo a alguien Eh... No sé No sé Es imposible, chavales Es imposible, de verdad Pues nada, otra vez A no cubrir a nadie ¡Ay! Por aquí tenemos Rey-Dama Y nos vamos a stackear, familia We are coming Vamos, vamos, vamos Estamos all in, familia Estamos all in Nos jugamos nuestro torneo Con Rey-Dama contra Rey-J Vamos dominando De 70-30 a favor 87% ahora mismo A falta de una carta Y nos sirve para el Double Up Seguimos remando Tengo Los brazos de tanto Remar, remar, remar Nos dama de diamantes Salto en 40 posiciones Nada que tanquear, la verdad Y spot importante, familia Para el devenir de nuestro torneo Si queremos seguir con vida Aquí en este Mr. Emilio Vamos, vamos Hay que empezar a pedirla Vamos Let's go, familia Vamos a por ello Nuestro As-Dama de diamantes Contra Kelly Que tiene 3s Al final flipeamos Parecía que no, pero sí Nos valen 4 As-Es O Damas diamantes Tírame alguna más Que creo que me valen La madre que me parió 50% casi A una carta Pídela con fuerza Vamos Que sea azul Blue card Diamante Si es que sabéis pedirlas Cuando sabéis Sabéis pedirlas Let's go, let's go Dobladita Para poder cubrir A algún jugador más Como veis Todos los buris Están intactos Los altos Todos los buntis Salto de premios Hay que doblarse Vamos 7s por el chat Quiero ver muchos 7s 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 contra 3 70% 94% En estos momentos Los 7s que nos pueden doblar Y nos pueden meter de lleno Aguántame esos cristianos Por favor Pero Steve Nos dicen ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, baby We double, baby Ahí estamos Con todas dentro Nos acaba pagando 28.6 tigas Al centro As-Dama Contra Rey J Nuestra supervivencia En este Mystery Millions 82% Ay, 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 celebra conmigo verse no belado El ebra conmigo verse no belado Vamos, 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 vamos Colcaleó este jugador Voy a seguir veteando Tampoco enorme Al final tengo una mano que es una auténtica bomba Y GL por aquí La big blind La big blind Eso Eso es increíble, macho Pues necesitamos un milagro en forma de corazón, familia Y así no estaremos eliminados Eh Este hombre Colcaleó Una mano que seguramente pues sería una mano ¡Pambitaco brutal aquí! ¡Vamos! Nos estacamos con Topper y Flasdro Y se la hacemos, ojo, porque son 50 blinds Y esto está cogiendo Un colorcito rico ahora, ¿eh? A ver, ¿quedan bounties? Sí, la mano he abierto yo Y este ha colcaleado con 11 blinds a UTG Es lo que ha precipitado que este gobercoleara por ahí No sé qué mierda va a colcaleado este pavo Cubrimos a toda la mesa De locos Si llega limpia esta la voy a pemposear Se juega fácil metiendo presión, ¿verdad? Hay que pensar poco aquí, ¿eh? ¡Opa! ¡Vamos, chavales! J10 contra las dos, ojo, ¿eh? ¡Buen bote! ¡Vamos! ¡Diego Armando! ¿Diego? ¿Estás ahí, Diego Armando? Pues nada, otro intento de Buri Que no cae, pero no nos vamos a quejar Que hemos ganado la mano de antes Seguimos He abierto Dama 6 Por aquí, he llegado a limpia Y está este que es recreacional en Cigarande Cuenta nueva, 0 dólares en premios Este que ha colcaleado aquí Impacta bastante en esta mesa No sé si jugar bet o jugar check, la verdad Jugar bet Si hay alguna posibilidad de que este se tire Y nos estaquemos contra este Imaginaos que tiene J7 o algo así Nos valen 10-6 damas Va a ser suficiente para pelear por el Bounty Lo que queremos es foldear al puto pesado De la ciega pequeña Doble Gatshot ahora Con 7s y 10s Voy a pagar Es que al final El puto Bounty no me puede dejar Refoldear aquí Espero que el retarde de la ciega pequeña No tenga bomba Porque huele a que estás looplayando Bloqueamos Dama 10 Que puto chapas Colcaleándome 7-10 off, tío Madre del amor hermoso, tío Good play, good play Mamma mía As 10 que la estoy enchufando Oh, ya han abierto el Bounty gigante Six bet fall Cuenta nueva 30.000 dólares en premios Bueno, pues estamos saliendo por aquí Había hecho esto porque hay salto justo Pero ya se ha completado Pues ahora ya queda el de 488.000 Pero bienvenido sea, eh Queda el de medio millón El de 190.000 El de 49.000 Seis de 9.000 Y veintiuno de 4.000 Pues esta va a ser, caballero Esta va a ser, esta va a ser, esta va a ser Quedan 30 mal al salto Diez ciegas No lo voy a meter a lo R Porque habiendo Buntis tantochos Nos van a pagar peores Así que estamos all in Nuestra vida en riesgo Una vez más En riesgo Otra vez Expertos en estar all in Bueno, se tiran Algo es algo Venía algo Un carajo venía Aquí estamos con los 7 La mano abierta UTG Y ha colcaleado este No he querido pusearla Porque en overfall He preferido Overcolear Y en esta mesa Creo que sí que nos vamos a Quedan destaquear Porque si tiene alguna Overpair Con trebol Vamos relativamente decentes Con la doble punta De escalera de color Y este es el que Peor huele Pero vamos a ver De hecho este es iZ Porque igual el all in Queda demasiado overbet No me puedo tirar Pero este es el que hago Overcolear Vamos a por ello Todavía este puede tener Broadways con un trebol Algo así Quedan 12 para el salto de premios Podríamos haber gastado Toda la barrita y tal Pero Long way to date Si tiene overpair Bueno, pues nos valen Cuatros y nueves Y si tiene Flashdrop Mira, pues que vamos Por delante 63% de ponernos Como un puto tiro 75% Ahora para nosotros Familia Ábrela despacito Queremos ganar con los 7 Queremos ganar con Cristiano Vamos 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 75% Ay, Dios mío De mi vida De mi corazón Ni esquivando varianza Nos liberamos No le valía Ni el 9 Ni el 4 De treboles Cayó esa jota De treboles Y nuestro bunti Era de 130 pavos GG por aquí Puesto 676 Qué lástima, tío Qué lástima Habría un 75% De turnar river Lo planteamos bien Pero una vez más No nos salió